Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Facundo Moyano. Gracias señor Presidente, adhiero a lo dicho por los diputados preopinantes y en la figura de Mariano Ferreira, quiero homenajear también a todos los trabajadores y militantes sociales que luchan en contra de la precarización laboral. Quiero decir también, hace años vengo trabajando en la Comisión de Legislación del Trabajo y vi pasar innumerables proyectos para regular la precarización laboral, para eliminarla, para debatirla, para volver a la redacción original de Centeno del 74, para hacer que sobre la actividad accesoria también exista la responsabilidad solidaria de las empresas que subcontratan, porque esta realidad sigue existiendo. No se modificó desde el año 2010 cuando se suscitó este hecho lamentable. Impulsamos los que tenemos la responsabilidad de defender a los trabajadores, tanto en el plano sindical como en el plano político, innumerables iniciativas para discutir el artículo 29, el 29 bis, el 30 y el 31 de la Ley de Contratos de Trabajo. Y digo esto porque creo que el mejor homenaje a Mariano Ferreira es regular de una vez por todas la tercerización laboral, porque sigue siendo una herramienta de explotación y de precarización laboral. Ese es el homenaje más grande que le podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.